Hola, buenas chavales, yo soy José Petiquito de Rincón Chichero y acabo de ver el video de que me han mandado Nacho y demás. Y bueno, me tienes el set. Aquí lo tenéis. Una, dos. Ahí lo llevas. ¿Y tú eres capaz de hacerlo? Hola, buenas, soy yo otra vez, José Petiquito. Y respecto a lo que me dijo antes Nacho del reto, ya está grabado, va a salir antes de este video. Y antes no había enterado muy bien de cómo iba esto, de que había que nominar cuando tú lo hicieras y demás. Y ahora, que yo lo he hecho, pues he nominado. Voy a nominar a dos amigos míos, que también están haciendo un grupo de cachimberos y demás, Gurro y Pili, Fran y Pili. Y los reto a que se mojen. Que sí, a ver si son capaces. Yo lo dejo. Hasta luego. Y suscribiros.